Soy Plácida Córdoba, soy del grupo Mujeres Unidas. En este momento estamos tejiendo y estamos con un objetivo de sacar el grupo adelante y quizá más adelante nos vaya mejor porque recién no estamos iniciando. Estoy con Mujeres Unidas para conocerse bien entre vecinas y para estar intejidos, para salir adelante. De repente mañana más tarde ya sabemos más y vendimos por ahí. Entonces ya tenemos un poco más de capital y crecimos más todas las vecinas. Estamos jugando un campeonato. Somos las Mujeres Unidas, en el cual también se benefician los niños, que es la juventud. Y por lo tanto el campeonato nos une a todas las mujeres, tanto niños, jóvenes, todos en general. Es cierto que nos sentimos contentos y felices por este centro recreativo en nuestro asentamiento Virgen de Candelaria. Estoy en Mujeres Unidas porque quiero aprender muchas cosas más. Porque quizás uno no sabe, pero va aprendiendo para enseñar también a nuestros hijos. Y más que todo es compartir con las vecinas y hacer una unión con ellas. Me siento contenta de participar en este grupo de Mujeres Unidas de Candelaria. Y poder así aprender, yo como mujer, aprender muchas cosas más de las demás vecinas. Y lo importante es que cada mujer debemos aprender algo más para nosotras mismas, y para nuestros hijos y para nuestro hogar. Mujeres Unidas de Candelaria. 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 Mujeres Unidas de Candelaria.